Una crisis no ha detenido otra crisis y creo que ese mensaje tiene que quedar claro porque estamos hablando de finanzas públicas y privadas que deben ir a sostener los presupuestos sensibles al cambio climático. Y ese va a ser un debate muy importante. La financiación a excusa del COVID no se puede solamente derivar. Yo sé que el tema de salud es preponderante, pero como digo, esto no detiene el avance de este modelo que nos está arrasando y no ha detenido la crisis ecológica. La COP ha dejado muchísimo para el próximo encuentro. Y yo me quedo, Lorena, en realidad muy indignada. Yo nací y crecí en la emergencia. Cuando se habla de emergencia es porque estamos en una situación que nos exige una respuesta fuerte, capaz de responder con toda complejidad. Siempre denunciamos que faltan espacios para que los jóvenes incidamos, porque tenemos jóvenes, pero no hay espacios formales de participación donde nuestras voces puedan ser incluidas. Y en la COP no es distinto. Nosotros fuimos más o menos 100 sindicalistas de alrededor de 30 países que estábamos en Glasgow representando a los trabajadores y trabajadoras. Por primera vez sentí que los observadores teníamos menos sillas, ¿no? Normalmente adelante están los estados y cuando hay plenarias abiertas, los observadores se sientan atrás y tienen varias sillas a disposición. Ahora noté, claro, imagino que con el tema de la crisis y todo lo sanitario, pero la verdad es que no había muchas sillas. Entonces se llenaba muy rápido la sala y luego no podías ingresar. Entonces tenías que estar muy atento a qué plenarias se abría, a quiénes se salían y poder tener un cupo para estar dentro. Fue la COP más excludente. Pero esta exclusión no fue solamente por un tema de COVID, de pandemia. Fue también porque no les interesaba nuestra participación. La pandemia fue una excusa, pero también la exclusión viene desde otro punto de vista que es cómo llegan nuestros liderazgos, los liderazgos del campo verde, progresista de Latinoamérica en un espacio como este. Entonces tenemos que crear una estrategia para actuar en bloque. Hay 49 países hoy que firmaron y que incluyeron la transición justa en sus NDCs. Ahora ya están mencionadas, ahora necesitamos que eso se haga realidad, ¿no? Basta de bla, 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 necesitamos implementar esa transición y poder ver plasmada la transición justa en nuestros países. Hubo un par de manifestaciones dentro de la convención. Yo creo que esas manifestaciones, muchas personas pueden verlas como, oh, pero ¿de qué va a servir? Es que sirven para mandar un mensaje. Un mensaje porque la COP puede generar muchos lineamientos, pero necesitamos que la sociedad civil en su conjunto esté observando, esté atenta. Nuestras demandas fueron cuatro. Aumentar la ambición climática con políticas y medidas de transición justa en todas las NDCs, las contribuciones nacionalmente determinadas. En segundo lugar, implementar políticas climáticas inclusivas que respeten y promuevan las actividades humanas y los derechos laborales. En tercer lugar, proporcionar financiación climática, financiamiento efectivo, ¿no? Para cambiar este modelo de desarrollo global. No nos alcanza con descarbonizar el sur si no repensamos la forma de producir y consumir. Y, por otro lado, bueno, implementar políticas industriales y planes de inversión sólidos, ¿no? Que respalden la transición a economías carbono neutras. Consolidar el libro de reglas para el Acuerdo de París. Ahí yo hablaba de que no requerimos más pesimismo, sino más bien reponernos ante esto y seguir y seguir y seguir, porque la crisis no va a parar. Y el COVID no tiene por qué ser una excusa para parar y no entender que esta crisis ecológica y climática sigue avanzando. Este pacto climático de Glasgow que surge de la COP, hay un párrafo que insta, bueno, hay esta discusión de la eliminación progresiva, cuando al principio figuraba eliminación. Lo único bueno que rescatamos de esto es que reconoce explícitamente la necesidad de apoyo hacia una transición justa, ¿no? Acá este párrafo es crucial para, es una victoria para el movimiento sindical internacional. Muchos jóvenes terminaríamos muy desconsolados con respecto a la situación, porque hay que tener mucho temple, hay que entender mucha burocracia, la diplomacia, hay que entender los tiempos internacionales y el apuro y el arrojo que tienen la juventud y el movimiento de jóvenes por el clima es de urgencia. O sea, a nosotros nos invade una urgencia máxima, que no se condice con los tiempos de estas conferencias. Y me parece que las discusiones estuvieron siempre muy alejadas de la causa del cambio climático. Y nos quedamos ahí mirando algunos proyectos que eran vendidos por las corporaciones, por las empresas de mitigación. Fue desde una perspectiva, a mí me parece, muy neoliberal. Para América Latina es fundamental, o sea, América Latina a nivel mundial y en estas conferencias todo el mundo dice, somos un sumidero de carbono, el agronegocio por un lado, la tala, la minería, se están acabando estos sumideros de carbono. Lo vemos con la Amazonía, lo vemos con el Chaco también en la Argentina, lo vemos en Centroamérica, aquí mismo en México también en el sur. Toda esta devastación de estos sumideros de carbono que en estas conferencias internacionales se les está apostando como que hay que conservarlo y ya invirtiendo, digamos, en reforestación se va a solucionar. Pero no están en esas discusiones los pueblos indígenas que son quienes son, además, los habitantes de esos territorios y que son los que han cuidado. Realmente las negociaciones se daban en un contexto de seguir con el mismo sistema neoliberal, el mismo sistema extractivista. Estamos hablando de transición energética, transición hacia una electrificación. Estamos hablando de cambiar autos eléctricos. Yo me imagino al norte de mi país desecho y las comunidades indígenas totalmente desamparadas por ese extractivismo. No se plantea un cambio en eso. Hubo una declaración que se presentó, algunos gobiernos declararon el apoyo a transición justa a través del crecimiento verde, el trabajo decente y la prosperidad. Fue firmada por 14 países y la Comisión Europea. El punto positivo, por nuestra parte, fue la solicitud a la OIT de preparar un documento técnico que explore los vínculos entre la acción climática sensible al género y la transición justa, para promover oportunidades inclusivas para todos en una economía baja en carbono. Y acá, esto es, el movimiento sindical tiene que insistir en que se haga la doble referencia en el Acuerdo de París, ¿no? Porque el acuerdo establece claramente en el párrafo 10 los imperativos de una transición justa de la población activa y la creación de trabajo decente y de calidad. Y las directrices de OIT para una transición justa de la OIT hacen hincapié en el enfoque del diálogo social tripartito. Bueno, estas cuestiones entendemos que tienen que ir juntas. Hay algunos artículos en la declaración final que exactamente exprimen el éxito de la participación de la juventud y de los pueblos originarios, afrodescendientes. ¿Cómo creamos un proceso nacional y regional para bajar esta declaración a nivel de Asamblea Nacional? ¿Y cómo se refleja ese tipo de declaración en legislaciones nacionales y también en el presupuesto? Necesitamos planes de transición justa en todos los países, en todos los sectores, con empleos decentes y de calidad. La ciencia es clara, los objetivos del Acuerdo de París están ahí. Esta es la década de la transición y la invitación es a todo el mundo del trabajo. No alcanza que seamos solos unos pocos sindicatos. Tenemos claro que la ambición y la transición justa son pilares conjuntos para la acción. Yo creo que ahí los mensajes políticos y los nuevos proyectos progresistas que se pueden ir formando deben tener un componente ecológico importante porque necesitamos que la población completa, todos los habitantes de Latinoamérica y el mundo, comprendamos lo importante que es esto. O sea, que también es un tema político, que no solamente un tema sectorial, es un tema político profundo que nos va a afectar a todos y sobre todo a las poblaciones más vulnerables, pueblos indígenas, mujeres, sectores más marginados. ¿Es fácil en Europa hacer una transición con miles y miles de millones de euros como fondos para la transición justa? Eso no pasa en América, por eso tenemos que definir en cada país cuáles son los sectores que van a tener que hacer esa transición en el corto plazo para cumplir con los planes que presentamos. O sea, la transición requiere dinero, la transición requiere decisiones políticas, la transición requiere acuerdos, diálogos tripartitos, y bueno, eso hoy no lo estamos viendo. Yo creo que ha llegado el punto donde América Latina tiene que estar cohesionada, tiene que estar clara con las posiciones que está presentando, cómo bajar la política internacional a las políticas públicas en nuestros países, que ese es un reto muy fuerte. A nivel movimiento sindical internacional, sí hay mucha colaboración por parte de los países que hicieron la transición. España, fundamentalmente, que tiene el Instituto para la Transición Justa, ellos tienen ejemplos bastante exitosos, con mucho conflicto, que haya tenido éxito no quita que no haya habido conflicto, y Alemania también está comenzando con la transición en el sector del carbón. A mí me encanta la utopia y yo soy una soñadora, pero también tenemos que trabajar con lo que tenemos de real, de concreto, y en este momento los liderazgos mundiales no son del campo progresista. La gran mayoría es de derecha, es fascista, es neoliberal, y este tipo de gente no va a tomar decisiones que cuiden la vida de las personas, con el bienestar común, o mucho menos con el buen vivir. Bueno, nosotros en Chile estamos, este fue un año de muchas elecciones, realmente hemos estado en un periodo, yo creo que desde hace un año y medio más o menos, de muchas votaciones de distintas índoles. Nosotros ya hemos visto, por ejemplo, cómo afecta la llegada del fascismo, de la extrema derecha a los gobiernos, en temas ambientales, en temas de derechos de las mujeres, en temas de derechos de los trabajadores. Acá en Brasil hay dos discusiones, una es sobre una actualización de las leyes ambientales, y la otra es cómo la sociedad civil puede conocer el mecanismo que es el acuerdo de Escazú para que tengamos más fuerza en la participación social, en el diseño de políticas públicas, en el monitoreo de informaciones para conocer más, de manera más profunda, los problemas y las causas, y cómo se puede cambiar las políticas. Y hoy el país está mucho más diverso, siempre ha sido diverso, pero ya en la política está entrando esa diversidad. A nivel ambiental, y a nivel, por ejemplo, vinculándolo con el tema de la COVID, de las negociaciones climáticas, bueno, el candidato de extrema derecha propone sacar a Chile de la ONU, por ejemplo, propone que en Chile tenemos el tema de la descarbonización, de las termoeléctricas, que genera muchas zonas de sacrificio, y él no cree que sea necesario cerrarlas, él cree que hay que hacerlas funcionar con carbón limpio, carbón certificado. Entonces, vemos un negacionismo climático, pero ya burdo. Pero el año que viene tenemos elecciones en algunos de nuestros países, Brasil, Colombia, en este momento elecciones en Chile, es una ventana histórica para bajar el tema y ver cómo el cambio climático se vincula con un programa presidencial. El éxito de la COP26 yo creo que está justo en la participación de los pueblos indígenas, de las juventudes, de las mujeres, y lo que hemos podido mostrar al mundo que hay no solamente alternativas para el futuro, pero que sobre todo hay proyectos de sociedad en este momento siendo valoradas en nuestros territorios. Es muy, muy importante reconocer el rol de las mujeres frente a los conocimientos tradicionales. Dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas se ha planteado y Bolivia ha sido uno de los impulsores de la plataforma de conocimientos indígenas y comunidades locales. Valorar el conocimiento científico, pero tal vez la palabra es como equiparar ese conocimiento con los conocimientos tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas, porque se tienen soluciones locales al cambio climático que no se han tomado en cuenta. Lo que dijo Mía, la primera ministra de Barbados, y ella dijo que los pueblos de nuestros territorios, los afrodescendientes, los pueblos indígenas, los pueblos que viven en las periferias, no pueden esperar por las decisiones de los grandes liderazgos, principalmente los países del norte. Necesitamos como humanidad que algunos sectores se reconviertan. Y bueno, así que somos todos un poco responsables, ¿no? Ya que tanto hablamos de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, bueno. Amazonía estará en el centro del debate de las elecciones en Brasil el año que viene, porque no se puede diseñar un programa de país sin tener una política fuerte de preservación de la Amazonía, pero sobre todo regeneración de los biomas. Ese rol que se les ha asignado también de cuidadores, tal vez de conservadores, tenemos que verlo desde una reflexión de la gestión integral de los recursos naturales o cómo podemos nosotros transitar a modelos alternativos, por ejemplo, de economía circular, economía comunitaria, turismo comunitario. Ahí la propuesta de los pueblos ha ido desde uno a analizar salvaguardas, por ejemplo, indígenas, para cada proyecto que se vaya a plantear en los territorios, pero aún así hay un fuerte debate sobre la discusión del financiamiento directo, porque sabemos que el Fondo Verde, por ejemplo, recoge fondos específicos de los países, pero financia a los países, entonces, es decir, a nivel público, entonces, ¿cómo hacemos que estos actores vulnerables ya en un ámbito privado puedan acceder también de forma menos burocrática y tal vez obtener una coparticipación activa dentro de estos fondos, ¿no?